hola les saludo a todos aquí estoy nuevamente con un vídeo para ustedes en este caso sobre las orquídeas terrestres mía es un seguimiento de la orquídea epidemio que yo tengo solamente tengo este color naranja o naranja me fascina pero me tuve que apurar porque ya empezaron a abrir y yo decía ay mi madre no me da tiempo enseñarles aunque tiene una todas las demás todas esas todas esas varas mire todas están llenas para florecer quería compartir con ustedes como ella en un periodo más o menos de 7 a 8 meses yo tengo el vídeo de seguimiento en es decir donde lo hice en mi canal ahí en mis vídeos yo le voy a dejar el link abajo en las descripciones todas las espigas o todas las varas todas traen pequeños ya varitas pequeñas en esta está por aquí que ya va a salir esta otra esta otra y ya está que ya a mí la que tengo otra de ella y las que están florecida miren quiero hacer énfasis que ésta ven de acá no está florecida y esta fue la primera orquídea que yo tuve y que me embullé como es tan fácil de cuidar de tener una nueva y ésta fue la que hice con ustedes donde yo mezclé la corteza fina que viene para epidendrion con el sustrato este y ahí está el sustrato yo tengo este paquete abierto porque voy a sembrar otras cosas que otras plantas que tengo es bien tiene perlitas él almacena la humedad y ya viene enriquecido como por seis meses y aumentan de tamaños las flores dicen que son salen más grandes vamos a ver esta no está eso esta es decir estas que me están floreciendo ahora como es la primera vez conmigo yo la veo bastante buena es decir sus varitas vinieron bien y se están dando hasta ahora bastante bien yo estoy feliz porque esta es la primera ella le da el sol miren ya está así en este ángulo para afuera en el en el borde del del garaje para damas para el sol y entonces las estas guías viejas no sé si le notan como más opacas esta es la que da más sol entonces las nuevas guías que vienen nuevas son más verdes pero yo creo que también me van a dar explica porque miren cuando ellas paran esa hojita yo me he dado cuenta que ya después de ahí adentro del corazoncito de ellas de esas dos hojas como le digo yo ahí viene y de aquí viene ya la la espiguita o la varita con sus flores y esta es la nueva que yo sembré mitad corteza y mitad el sustrato ese del paquete azul y ha ido maravillosamente bien mira tienen tres hijos nuevos este este y este y vienen todas con la hojita parada yo pienso que es que también me van a salir de allí porque completa ella trae varas mire esta guía esta otra todas esta esta así que ella se apuró para estar casi en el mismo tiempo que esta que ya me está floreciendo así que perfecto ahora quiero después pasar esta maceta para una parecida a ella porque casi todas mis macetas son de ese tono son plásticas no son de barro las que tengo en el jardín alante con mis flores del desierto y demás plantas para quitarle ésta y darle más espacio porque ya veo que viene más llenita de hijos bueno pues nada ese era el único secreto le pongo en los mocotes plus simplemente les riego un puñadito así de pelotitas que son un granulado que es ese fertilizante y con el agua del riego los domingos pues perfecto domingos por la noche o lunes por la noche una vez a la semana yo uso ese método nada más con ellas y con las flores que tengo en el jardín que le puede dar el sol que son incluso las flores del desierto que ya tengo varios colores bueno pues eso era el único detallito que tenía que dar sobre ella el único seguimiento que le estoy dando es ese que vean que ha evolucionado muy bien traen muchas bueno una pila de vara la verdad así que estoy feliz ahora loca por tener nuevos colores porque primero quise probar a ver si se me daban porque hay que ir poco a poco bueno pues otras cosas que tengo que enseñarles son las esa fue la cesta de quería hacerla con ustedes pero no he tenido tiempo yo dije bueno pues la voy a ver cómo está está muy bien la verdad en la sexta del día del 14 de febrero que mi esposo me regaló un arreglo floral que ustedes lo vieron en el otro vídeo miren el de endrobium blanco se mantiene precioso el de burana jade también viene muy lindo todavía siguen flores la otra salenoxi peculiar que tiene muchas capas de hojas tiene como 6 desde abajo abajo esta es preciosa que es la que tiene mayra por allá por canadá ese lávelo es maravilloso qué linda aquí está esta que es una violeta que toda que venía en la sexta también le quedan algunas flores un ciclame que le queda una sola flor pero bueno ahí está esta es otra de la fronoxis meganita que yo tenía que le regalé una de éste igual a araí en del grupo que siempre ella me ha dado otros regalos me regaló dos obsidio que están por allá ya los siempre junto mover cómoda mire que bien como viene con raíces esta es la calella o catalella ya ustedes han visto trae dos botones muy bellos ya haya pasado de todo también como la otra da y hitos nuevos se cae se muere el sedobuzbo vuelve de nuevo salió otro sedobuzbo otra hoja y así ha pasado de todo también pero ya son tres años y esto es lento con paciencia pero creo que lo estamos logrando aquí están todavía la cesta con los cake y la pasé para acá para ver si cuando ya ya termine sus flores me quedan estas dos últimas aquí puedo ya quitarle sus cake y zafarlas y dejar descansar dios crea que no se se me dañe ya tiene sus raíces muy bien todavía qué más le puedo enseñar a otra blanca que hay por acá que ya tiene todavía algunas flores algunos tendró bien que mantienen sus flores ya ya se han ido retirando otras aquí hay otras flores ya también de tiempo que le quedan todavía algunas hojas y este es uno de los noviles de los dentro de los noviles este fue uno de los nuevos comprados como el rosado clarito que yo tengo y el blanco son nuevos de este año también lo he dicho esta es mi arañita que la puse hay en el regalito que me dio para ahí pero miren qué linda va ya está más grande miren cuántos hijos estoy feliz con mi muñeca es la maceta me encanta y bueno algunas de las que he rescatado bueno pues vienen llenitas de varitas esta no sé qué colores vamos a ver la preciosa está todavía es otra de dos que tiene dos cake y que trae raíces nuevas y así un pequeño recorrido este es un catacetum que me regué que bueno que compré mi esposo y yo traía dos nacimientos pero el otro se secó y me y viene este grande yo son enseñado a lily cuando lo compré hace ya muchos meses que fui al jardín y vamos a ver si lo logro aquí lo lo pasé para acá para que lo pudieran ver pero lo tengo más bien para la parte del que le da buen sol esta contiene una varita por allí esta varita que salió por acá arriba ya me abrió una flor está preciosa y me trae dos botones otra varita esta otra es de la frenoxi especial que cada rato yo le digo que el y tiene una por ahí arriba por new jersey me trae dos botoncito vamos a ver si logramos que me abran esta me la regaló a la y que estoy enamorada de ella pero si otra y trae una varita por acá otra varita por aquí de otra más otra varita por acá bueno en realidad hay muchas que tienen varita la del la del cake y que no tiene raíces pues aquí está miren trae dos botones no tiene raíz todavía no lo voy a zafar ya ustedes lo vieron que es la de la cesta plástica la que yo le había puesto hormona hace mucho tiempo y el vídeo está allí en el canal entonces esta otra que la vara vieja pues ha querido regalarme un botón vamos a ver todo esto es rapidito para que vieran pequeño recorrido les agradezco por ver mis vídeos aquí está la la saboyukidia que no se le ha caído ni una flor ella es preciosa la verdad es muy bien sea comprar esto cuando lo vean es grandísima pero hay como la disfruto y ustedes saben que me gustan las blancas bueno por acá arriba tengo muchísima violeta aquí tengo algunos papio allá arriba hay otros otros para nazis otra ansidio es un reguero por todos lados por aquí tengo más cosas tengo por acá las bandas que todavía no le he hablado nunca de mis bandas por ahí andan unas cuantas bueno que están afuera bueno aquí le hice un recorrido rápido rápido esta es una nueva que me regaló mi vecina que es de sol la traje para acá para que la viera para que después vean cómo continúa y esta es una nueva bueno en realidad yo digo nueva porque nada más tiene como cinco meses conmigo yo espero que ella me de las florecitas que dan unas flores color púrpura lo más de lo más linda ella se llama es una variegata una variegata cordiflora vamos a ver esta es una olla olla aquí les digo el nombre guayeti yo le conservo el nombre bien para ver si las flores son como rojas oscuras algo así ya tiene bastante guía ya tiene dos años yo no sé por qué se demora tanto la tengo allá afuera mitad y mitad es decir mitad por la mañana sol por la tarde de la sombra y este cactus que ya ustedes lo vieron que es el rojo parece que ya me va a volver a empezar a o son hojas nuevas otra de nuevamente nuevas botoncito bueno ya se lo enseñaré por instagram que ustedes me siguen por instagram y aquí la tengo como mayra me enseñó me dijo a ver si logro semillitas bueno les quiero le agradezco que vean mis vídeos gracias por siempre esperarme gracias a todos ustedes que pasan por todos estos grupos que de plantas y orquídeas en este caso el grupo de hernán es decir el canal de hernán canal de melody el canal de marisol el canal de morita que todas ustedes nos siguen y me están siguiendo a mí ahora que llevo menos tiempo les agradezco que me dejen sus comentarios yo me demoro un poquito pero estoy tratando de de contestarles en lo que no he tenido tiempo de visitarlos mucho pasen por los grupos de melodías orquídeas y otras plantas que ahí es donde conocido a muchas de ustedes de las que me siguen en mi canal y por el grupo de orquídeas reinas también bueno creo que marisol abrió otro que creo que también yo ya me inscribí que sea más y orquídeas por el mundo a morita tiene un grupo también de plantas bueno en general todos todos los que me siguen le agradezco mucho porque visitan estos otros canales y de personas que tienen más experiencia con las plantas yo soy llevo muy poco tiempo pero les comparto con mucho cariño estos vídeos son unos vídeos muy rápidos pero concisos así para decirles que me ha funcionado y que no me ha funcionado les agradezco tanto les quiero a todos bueno bye bye